Digo, filtrame que no puedo más del pie, se me va la rodilla, me dice, pero vos, digo, no, no, no le digas a nadie, te digo hoy para jugar mañana. Llegamos muy, muy tocados la mayoría, porque ya Fonseca no estaba, Rubén Sosa tampoco estaba, yo tenía un ejince de rodillas y Franchécoli estaba muy golpeado también. ¿O jugaste con el ejince de rodillas del partido? Sí, todo el partido jugué con un dolovaro, porque en los minutos anteriores había entrado Bengochea, y bueno, por suerte la metió. Bienvenido a su nuevo programa de Al Ángulo, vamos a charlar con el Marcelo, Marcelo Otero, el Marujo, la Copa América, su trayectoria, su vida después del fútbol, sus arranques, bueno, mucho para charlar. Bienvenido Marujo, gracias por estar. Buenas tardes, muy bien. ¿Qué te llevó al arranque de esta historia? ¿Te llevó a tu casa, a tu barrio? ¿Qué era el fútbol en aquel momento? Bueno, yo inicié de muy chico, de los cuatro años que me llevó por mi papá por primera vez al fútbol, y siempre iba a mover a los clásicos sobre todo, de Pigueroa Nacional. Y bueno, después de a poco nos hemos metido en el babifútbol y yo desde chiquito jugábamos en la calle. Siempre vivo donde nací, hasta el día de hoy, y bueno, hoy hicieron la calle y hay más tráfico, pero antiguamente había todo piedra, vivo cerca de la fortaleza y jugábamos todos los días. Y ahí fue el inicio, después del fútbol, que fue nuestra pasión. Te apoyaban siempre en el fútbol, en tu familia. ¿Cuánto ocupaba el fútbol? Decía que se jugaba en la calle, que es difícil pensar de que no se da tanto, porque evidentemente la organización del mundo hace que haya otras cosas. Pero ¿cuánto era la pelota? ¿Qué importancia tenía en el día a día, vos de niño, la pelota? Y ocupaba los días de trabajo de mi viejo, porque era fanático del fútbol, fanático de nosotros. Y bueno, a veces se quedaba sin laburar porque iba a llevarnos a nosotros a entrenar o a jugar, que jugábamos casi siempre los sábados. Por eso te digo, a veces no iba a trabajar por llevarnos a nosotros y obviamente en aquella época había unos problemas varios, ¿no? Porque bien que teníamos siempre la comida en la mesa, pero... No sobraba nada. Claro, entonces era difícil, pero bueno, gracias a él, a mi papá y a mi familia, a todas, nosotros pudimos encaminar, digamos, para muchos es un trabajo, para mí es una pasión, que después obviamente es profesional, porque después ya verás contratos y eso, son profesionales, pero a lo primero no pensás. ¿Quién te lleva de arranque al fútbol? ¿Te lleva a tu viejo? ¿Y cómo arrancás en inferior? Después del paso a lo de fútbol, el barrio, la calle, la importancia de jugar al fútbol, ¿cuándo arrancás, como quien dice, tu etapa de jugador de fútbol? Bueno, yo arranco de muy temprano porque yo jugué, con 15 años arreglé el primer contrato en Rampla, las inferiores las hice en Rampla, y también cuando salí a mi fútbol me fui a River porque casi siempre yo jugaba en el Estocolmo, del Prado, y casi siempre los jugadores de ahí iban para River. Y bueno, me hicieron dos o tres pruebas, no quedé y después ya me fui para Rampla, que quedaba en el barrio. Qué raro eso, Marujo, que después con todo lo que te pasa, no haber quedado en ese momento. ¿Cómo tomaste eso? Te barajaste y diste de vuelta, eras un niño y no tomabas conciencia, tu familia te apoyó, te dijo, bueno, Benita Rampla, que era del barrio. ¿Cómo tomaste el no quedar? Porque es algo que pasa con los jugadores, ¿no? Sí, porque aparte estaba mi hermano, Lomar, que es un año más grande que yo, y él ya estaba, ya había quedado, y bueno, nosotros la tomábamos, no la tomábamos como ahora, que a veces los padres exigen mucho a los chiquilines, sobre todo, nosotros la tomábamos como, bueno, acá no pasa nada, es igual, hay 200 equipos más y trataremos de seguir jugando y divertirnos, que era, la pasión de nosotros era esa, después, este, y bueno, fui a Rampla, quedé, este, y ya de ahí, por suerte, paso a paso iba, iba siendo más profesional. ¿Qué cambio de un vestuario de aquella época a un vestuario después de lo más cercano en el tiempo? ¿Era diferente? Como juvenil, te digo, te daban tu espacio, había que entrar y pedir permiso para cambiarse. ¿Cómo era un vestuario en aquella época para cuando recién subías a primera división? Sí, fíjate que yo jugué con 15 años y jugué con ya 20 y pico, es decir, había mucha diferencia, yo jugué con Anzorena, Valdry, Carlitos Salve, Los Mellizos, Santurio. Ya eran jugadores hechos, ¿no? Es decir, ya jugadores que ya llevaban 3 o 4 años en primera. Claro. Este, y sí, ¿no? Callado la boca, sabiendo de que estabas en un vestuario muy pesado, en aquella época en Rampla, y lo único que yo sabía era jugar. Después, era simple, porque yo entrenaba, me iba para casa, me cambiaba y me iba para casa, es decir, iba caminando, eran otros tiempos y, bueno, y a veces también mi padre me venía a buscar y nos íbamos en el ómnibus y, bueno, fue ese el inicio del profesionalismo que hoy le llamamos, ¿no? Nombrás mucho a tu viejo y uno nota que tuvo una gran importancia en todo lo que vendría después, pero era un momento que compartían, que les gustaba eso, decir, bueno, estás en Rampla, en el barrio, saber que tu viejo estaba también pensando que podías jugar al fútbol, o te apoyabas porque era el momento, porque era algo, una salida especial que tenían entre ustedes. No, porque mi papá siempre nos ocultó que, bueno, que si nos gustaba el fútbol, que lo lleváramos a rajatabla. No faltaba aún entrenamiento, ni por lluvia, ni por nada. Nos llevaba o tanto él o íbamos caminando, pero a los tres iguales, ¿no? Yo tengo dos hermanos más, uno de Lomar y el otro que también jugó en Primera División y siempre nos acompañó él. Mi mamá siempre se quedaba en casa por temas que era obvio que nos apretaba la leche, nos apretaba la leyenda o el comer y, bueno, pero mi viejo siempre nos acompañó, nos apoyó. Y, aparte, después en el ambiente del fútbol era muy conocido porque no faltaba un partido. Es decir, tanto... Siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí. A todos lados me fui a ver a... Cuando jugaba en Peñarol me fui a ver a la Libertadores cuando jugábamos con Boca, a Paraguay cuando jugábamos en Chile, cuando jugábamos en... En la selección, por todos lados, siempre nos acompañó. Él y mi mamá después en la época de esa, ¿no? Bueno, decías recién, bueno, se empezaba a marcar el profesionalismo en el fútbol. Un fútbol que no era el fútbol de hoy, ¿no? Que era mucho más complicado quizás, que había quizás menos marketing. ¿Cómo era la cabeza de un pibe de 15, 16 años en aquel momento? ¿Proyectaba todo lo que podía pasar después o se fue dando con el recorrer del tiempo? No, yo era... A los 14, 15 años era como cualquier pibe que... Yo era bravo. Era siempre fastidioso, me decían. No me gustaban muchas cosas. Y te decía las cosas como venía. Muy impulsivo. Sí. Y bueno, después... Me acuerdo que en Inferiores me echaron y me dieron 14 partidos. ¿Qué pasó? Ya en un lío, que sabe qué. Armé un lío, ¿verdad? ¿Sí? En Rampla fue. Y después de ahí... 14 partidos de afuera. 14, casi toda la temporada. ¿Y eso qué aprendizaje te dejó? Casi me mata. Mi viejo casi me mata. Contame esto porque está bueno. ¿Se arma un lío grande? Fue en la cancha de Huracán del Paso de la Arena. ¿Un Rampla Huracán? No. Sí, no me acuerdo si era Rampla Huracán o Rampla... Era otra Inferiores, pero no me acuerdo si era Huracán. Y le pegué el cabezazo a uno. Me hizo el FAO y yo me levanto, le pego un cabezazo y se armó. Y de pura generala, ¿no? Claro, porque antes era todo general. Sí, claro. No se paraba. Y armé un lío. Y bueno, al final el árbitro me dio 10, 12 partidos. No me acuerdo. Pero era todo el campeonato. Era un disparate. No, era todo el campeonato. Que se dedique a las artes marciales en el formulario. Puso el árbitro que se dedica a las artes marciales en el formulario. Un visionario, un visionario. Mi padre me quería comer. Pero dio la casualidad que el técnico era el que me sube a primera. Es decir, yo estaba jugando en inferior. Él estaba, nos estaban entrenando. Y después, al otro año, él va para mi casa. Me sentó así y me dice, si querés jugar en primera, lo del otro día no lo podés hacer nunca más. Nunca más. Y ahí como que me cambió el chico. Como que te hizo un clic. Y porque también, uno también necesita a veces, no solo de los padres, sino también de afuera. Hay veces que le hacemos más caso a uno de afuera que a los padres mismos. Y ahí, bueno, me dijo eso. Y en cuanto me dijo eso, empecé a entrenar en primera. Y como fue, como todo un entusiasmo. Después de mi carrera deportiva, no sé si me habrán echado una B. No me acuerdo. Es decir, que después he mejorado en eso. Sí, sí, ¿no? Me sirvió la experiencia para toda mi carrera. Fue un golpe duro, ¿no? Vos decías recién, Marujo, este, eras rebelde y evidentemente como cualquier adolescente en esa época. ¿Te acuerdas el día del debut en primera? Sí, fue contra Progreso. Que me, incluso el técnico me dice, mirá que vas a jugar. Estábamos peleando el descenso. Y, bueno, yo te imaginás, era así. 15 años, volaba. Y los más veteranos que jugaban en contra mío, te mataban, ¿no? Oh, guacho, te voy a matar. Y te voy a tirar para allá, para el baradero. Claro, era flaquito. Recién empezaba, no me conocía a nadie. Claro. Y jugar con gente que ya tenía experiencia no era muy normal. Y, bueno, por suerte empatamos dos a dos. Y, bueno, de ahí ya empecé a entusiasmarme mucho más y a ser más, en sentido de entrenar y todo eso, más profesional. ¿Con quién te llama para ir a pelear? ¿Te acordás? Sí, a mí me llama, bueno, a mí me dijo que iba Paco, obviamente que era representante mío, que habían hablado con Gregorio. Gregorio me tuvo en la SU-17, en la presa elección. Y, bueno, ya después, ya nos conocíamos, o él me conocía. Yo jugué muchos años después en la B, cuando tenía 16, 17 años. Y, bueno, y después, cuando fui a Peñarol, que me llamaron y me dijeron, mirá que estos son los aromos, Peñarol es otra cosa. Y, bueno, ya allí tomé conciencia de la camiseta que vestía. Y después, como yo digo, sí, la presión, tenías presión todos los días, venían a hablar todos los días. Y si no aparecía el presidente Damiani, cuando aparecía Damiani, agarrate Catalina porque aparecía... ¿Iba a los aromos? Iba a los aromos. Porque él no aparecía nunca, en el sentido, él no es aromo, pero cuando se complicaba las cosas, tanto para bien o para mal, él aparecía. Y, claro, uno que no tenía experiencia, decía, pa, este nos va a decir de todo. Y era todo lo contrario. ¿Que llegaba y qué? Llegaba y a veces decían, bueno, muchachos, y dicen, mirá que tienen 100 dólares si ganamos este partido. Y, aparte, dicen, mirá que esto es lo que pasó, vamos arriba, tenemos un buen equipo. Todos siempre llegando para adelante con el cuerpo técnico, que era también el que apoyaba, ¿no? La verdad que fueron unos años maravillosos para todos, no solo para mí, sino para todos, que pudimos empezar el quinqueño. Y, bueno, hacía también muchísimos años que no salía pañuelo campeón y esa presión la teníamos. Yo creo, cuando yo digo todos, es porque uno, ya que tenga experiencia, más joven o recién llega, tiene la misma responsabilidad que el que está hace tres años. O Pablo, o Pablo, que estaba, o el Chueco, o Saralegui, que es lo que estaba antiguamente. Todos, cada uno tiene su responsabilidad. Entonces, yo creo que entre los veteranos y los más jóvenes hicimos una piña, hicimos un grupo y la verdad que fue sensacional los tres años. ¿Qué fue para vos haber salido campeón con Peñarol? Y para mí te marca, ¿no? Marcó mi carrera para afuera, al exterior, marcó una vida mucho más profesional, porque uno cuando pisa a Peñarol, y en aquella época, es distinto a esta, no teníamos tanta prensa, no teníamos tanta... La gente como que te quería más, ahora de repente, si no te están dando los resultados, se gasa a salir a tomar una Coca-Cola y ya... Ya te caen. Ya te caen, es decir, era diferente, te trataban mucho más, no mejor, pero más como barrio, ¿viste? Ahora es como que ya es más profesional hasta los hinchas. Es decir, no sé si ha cambiado todo, si es porque ganan mucho más o... No te lo puedo explicar porque hoy en día no sé, pero digo, por lo que siento y por lo que me dicen en la calle, es totalmente diferente, ¿no? Vos decías, ha cambiado mucho el mundo y también, por supuesto, lo que es Peñarol. Ahora, la gente de Peñarol, en ese campeonato puntualmente, lo charlábamos fuera del aire, llenó el estadio casi todas las fechas, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando salimos de Los Aromos, que ya había gente en Los Aromos, con banderas, bueno, todo el mundo en la calle, haciéndonos caravanas hasta el Estadio Centenario. Y la verdad que salimos como dos horas antes, más allá de que el trayecto no es tan lejos, porque la ruta antes no era como esta, pero tenía sus pasos, digamos, con la policía, y la verdad que cuando llegamos, que eso era lo lindo de lo que no pasa hoy, ¿no? El ómnibus para ahí, está todo el mundo ahí, te pegan en la espalda y eso, quiera o no, como que te despabila. Eso te movía, claro, te llama, te despabila, vamos arriba, vamos a ganar, porque siempre el uruguayo piensa lo mismo, vos, si no nos matan. Pero era, eso es una, ¿cómo te podría decir? Era en el vestuario que nos decíamos eso, por decirnos, pero siempre era, el hincha de Piñarol siempre nos apoyó y siempre nos alentó. Yo te digo más, yo nunca sentí, porque hemos estado mal en el 94, no hemos estado ganando como 3 o 4 partidos y la gente seguía apoyando, porque sabía también de que de repente había un muy buen grupo, muy buen grupo, más allá que a veces se iba uno, tornaba otro, diferente, pero a ese que se iba y sobre todo al que llegaba, lo agrupábamos, le hablábamos lo que era y eso yo creo que fue lo fundamental. ¿La gente de Piñarol ganó algún partido de esos? ¿Hacía ese empuje extra que tiene, que se dice de que bueno, en partidos apretados, en partidos complicados, la gente no dejaba de alentar? ¿Sentían eso ustedes de adentro? Sí, sí, aparte, como yo te decía fuera de cámara, se sentaban en los escalones y eso, quiera o no, entraba mucho más gente. En el 93, cuando yo empecé, cuando pitó el juez y dimos la vuelta, yo no podía creerlo, pero aparte porque había gente dentro de la cancha, había gente dentro del vestuario, había gente por todos lados y yo, que había nacido mi hijo Diego, mi viejo me lo lleva adentro del estadio, de la cancha, a dar la vuelta, es decir, ¿cómo entró mi padre acá? Pero es que era un mundo de gente, entonces, y eso, quiera o no, vos lo vivís, lo vivís como si fuera en el barrio. Claro. Cuando salías campeón en el barrio que jugabas, era todo lo mismo, entonces, y bueno, después se fue profesionalizando más, también había muchos más problemas que ahora, me parece, en los estadios sobre todo. Sí, porque antes de repente se peleaba uno u otro, un hincha o lo que sea, pero ya los otros se paraban y quedaba ahí. Ahora, para mí, estamos más acelerados en el ritmo de vida de cada uno. Yo en el trabajo, vos te ves en la calle que la gente está aceleradísima. No tenemos una pausa para, a nosotros nos pasa, por ejemplo, nosotros tenemos negocio y eso con mi hermano y eso, y a veces, no puede ser que no podemos ir a pescar. Claro, porque está acelerado totalmente. Y si nos pasa a nosotros, es decir, en el fútbol, que está todo el mundo, está esperando el chavo del domingo para ir a un partido, y creo que pasa por eso. Y aparte ahora, ya que voy a, estamos hablando, voy a tocar un tema de las entradas, que también eso, hoy en día, corta un poco el ir a la cancha, porque la verdad, a mí me encanta ir a la cancha, pero ya que tengo que hacer eso y no podés entrar para comprar, ¿cuánta gente queda afuera? Sí, claro. O el que decide al mediodía. Yo siempre lo digo en la radio eso. Nos juntamos, comimos una sábado, bueno, ¿quién juega, juega nacional? Vamos, vamos. Y te manejés y bueno, no podés ir a sacar la entrada, obvio. Por eso te digo, antiguamente no pasaba eso, estabas comiendo y decís, vamos a tu botija o lo que decís, vamos, vamos, vamos. Y arrancás a las dos horas antes y igual arrancás. Hoy en día todo un protocolo, por eso mismo, por los problemas, o porque estamos más acelerados, pero yo creo que habría que solucionar un poquito de eso. Porque si antes eran boleteras y ahora más protocolos, más tendrían que vender en los estadios, ¿no? Buscando la seguridad lógica para que se pueda dar, pero hacerlo. Hay un campeonato que marca, y yo creo que te marca a vos y marcó a muchos, que es la Copa América 95, ¿no? Que era, había que defender un invicto muy largo, que se llevaba con Pichón Núñez, y que tenía la obligación Uruguay de ganar, porque siempre cuando se juega cualquier campeonato, y jugando acá Uruguay nunca había perdido. ¿Quién te llama con la convocatoria de la selección? ¿Te acordás de eso, del arranque? ¿Qué imaginabas que se te podía dar? ¿Qué ibas a ser titular? ¿Qué ibas a tener en la Copa que tuviste? Bueno, primero que no sabía que me iban a convocar a la preselección en aquella época. Sí tenía muchísimas chances, porque obviamente con mis padres nos hablamos, con mis hermanos, incluso en la preselección estuvo mi hermano El Omar. Digamos, el plug que yo tenía era porque había salido goleador con Peñarol, habíamos ganado dos campeonatos, es decir, y la verdad... Venías con viento en la camiseta. Ahí está, entonces, pero tenía a Darío Silva, que jugaba conmigo, Canovio, que venía de River o de Nacional, no me acuerdo, pero después teníamos a Rubén Sosa, a Fonseca, que eso ya lo descartábamos nosotros, porque estos ya están. Estos ya están, por algo que están en Europa, es obvio que tienen muchísimas chances. Y bueno, y después empezamos, me llama Héctor Núñez, me dice, mirá que estás convocado a la preselección, y claro, la satisfacción más grande que tiene un jugador es jugar en la selección. Y sobre todo ganar algo, es decir, por suerte hemos ganado la Copa América, que bueno, al principio nos costó un poquito en el sentido de la ambientación del grupo, porque en aquella época todo el mundo sabe los problemas que tenían cuando venían los repatriados. Sí, claro. y por eso te decía que siempre hubo problemas en la selección desde el año que yo al menos pisé, que fue en el 95. Pero bueno, cuando nosotros nos convocan y después estamos todo el plantel y empezamos, íbamos a jugar en primer partido, me acuerdo en el Teatro Solís que nos convocaron que estaba me parece que Odulio Varela hablando para darnos iniciativa a un campeonato que no habíamos perdido nunca acá en el Uruguay, que teníamos que ganarlo, que era la obligación y bueno, y como te conté lo de Peñarol, yo creo que lo de Uruguay es lo mismo, la responsabilidad que las tenía, las teníamos todos más allá que uno era un debutante, pero Francesco y todo y sobre todo los que venían de afuera, que bueno, que tenían esa espalda grande y tenían que, teníamos que ganarla sí o sí o no. ¿Cómo fue la preparación de Marujo, ¿te acordás? Sí, sí, normal, la verdad que, bueno, ahí he conocido a muchas estrellas de los que ya te nombré. ¿Quién te llamó la atención hacia los entrenamientos y decías, pa, este era un, la verdad decían que era un fenómeno, pero de verdad era un fenómeno. A mí me gustaba mucho Rubén de Sosa. Rubén, un monstruo, ¿no? Porque yo incluso lo miraba cuando jugaba en Italia, este, después los goles de Fonseca, la verdad que ha hecho cataratas. Y después que eso me sorprendió mucho más en el sentido de, ya sabía cómo jugaba, pero de dentro de un vestuario o dentro de un grupo, fue Francesco que ya venía que ya venía él, parecía que era mucho más grande de lo que venía haciendo y bueno, a los pibes que nosotros teníamos 22, 23 años, éramos unos pibes en aquella época, nos hablaba mucho, después cuando jugábamos igual adentro de la cancha, siempre nos respaldó un jugador que nunca habló, es decir, nunca protestaba, le pegaban de todos lados y bueno, incluso cuando uno lo ve jugar, uno lo ve jugar en el, por la tele es una cosa, pero en vivo, en vivo es otra, ¿no? Eso se quebraba todo, el flaco, y no se la sacaba nadie, es decir, era impresionante, entonces, todo eso nos motivaba a nosotros para decir, bueno, vamos arriba que si esto dice que hay que ganar, vamos a ganar, quedaba otra. ¿Cuándo, Maruco, te diste cuenta que eras titular? Porque vos decís, bueno, te toca jugar, estás en la lista, después quedar, y el jugador quiere jugar, o sea, vos decías, bueno, tenía a Rubén Sosa que termina teniendo pocos minutos en esa Copa América, varios jugadores que no tuvieron el rodaje que tuviste vos, ¿cuándo te dieron esa confianza y bueno, sos titular en esta Copa América? Bueno, a mí Núñez siempre me hablaba, ¿no? Yo era el niño prodigio, entre comillas, para él, continuamente me estaba hablando, le gustaba mucho como jugaba yo, por eso me había convocado, a él lo que le gustaba que cuando los defensores o salían en el medio campista, yo como era rápido, a veces se las robaba, entonces a él llamaba la atención eso, y también un poco por desgracia de Rubén Sosa que se lastima la rodilla y bueno, me dio la oportunidad Héctor y bueno, por suerte yo creo que no la desaproveché y por suerte también tenía un gran grupo, teníamos muy buenos jugadores individualmente, colectivamente, yo creo que estábamos bien armados y bueno, no se nos hizo fácil, pero tampoco muy difícil porque la verdad, Uruguay acá cuando jugaba se hacía pesar. El partido que marca es la final con Brasil, ¿no? Un estadio a reventar, por supuesto, una jornada que bueno, tuvo al país en vilo por 90 minutos y por los penales. En el gol de Tulio, ¿pensaste que se podía complicar? Nosotros sabíamos que Brasil era un gran rival y ya lo veníamos viendo antes. Antes, cuando le toca eliminar a Argentina en primera, ¿no? Entonces, dijimos, para mí, para nosotros era Uruguay y Brasil y porque también se hablaba de Uruguay y Brasil del 50 y se hablaba mucho y bueno, y uno que recién empezaba en la selección y que le iba vamos a jugar contra este y después recién están pensando ya en Brasil en la final y todavía no jugamos con Brasil. Hay que ganar la tora, seguro. Entonces, la cabeza de nosotros y del hincha que nos hacía sentir ya teníamos la final. Sí, claro. Entonces, era muy difícil para nosotros. Si vos llegabas a trompezar te podrás imaginar. Claro, era un golpe durísimo. Pero bueno, por suerte salió así la final, llegamos muy muy tocados la mayoría porque ya Fonseca no estaba. Rubén Sosa tampoco estaba. Yo tenía un ejince de rodillas y Franchécoli estaba muy golpeado también. ¿Jujaste con un ejince de rodillas de partido? Sí, todo el partido jugué con un dolor porque yo del partido anterior salgo lesionado. Con Colombia, ¿no? Sí, con Colombia. Ya salgo lesionado que se me cae arriba no me acuerdo si Escobar fue o algo no me acuerdo bien ahora y me tuerce la rodilla y bueno, después en la semana yo no dije nada. ¿Te la aguantaste? ¿Contra Brasil tenías que estar? Hielo y eso y yo rengueaba pero no me saca nadie. No, aparte no me decía nadie ¿qué te pasa? Por suerte no me preguntaron porque si no le iba a decir me duele la rodilla. Me duele la rodilla. Y bueno, ese partido me filtré le digo está el doctor le digo ¿en el estadio ya? No, no, el día anterior. El día anterior. El día anterior. ¿Y ahí que dijiste no puedo más? ¿Dolor o se dio por si no? No, tenía me dolía pero no era que no podía lo que pasa que un 90 minutos con Brasil yo ya me la veía venir. Sí, sí, la exigencia al máximo. le digo filtrame que no puedo más del pie se me va la rodilla me dice pero vos digo no, no, no le diga a nadie si te digo hoy para jugar mañana. Tengo que jugar si o si. Entonces bueno, me filtraron y ya después jugué todo el partido ya en el último minuto cuando me hace el favo Aldair que viene el gol de Bengochea la rodilla ahí ya no aguantaba más y por suerte la verdad que recé a Dios que Bengochea le pegara yo pensé que le pegaba a Francescoli porque en los minutos anteriores había entrado Bengochea y bueno por suerte la metió el gol es un golazo queda la imagen de Tafarel mirando la pelota como se mete en el ángulo te hace el favo decías vos Aldaira vos decías pensabas que le pegaba a Francescoli pero a Bengochea hace tiempo que lo veías a los entrenamientos patear y patear y a los partidos y patear cuando se paran los dos y bueno va Enzo y después que arranca Bengochea y te está esto termina adentro o no yo cuando lo vi a los dos parados obviamente que hay veces que el la figura manda ¿no? sí claro es decir no es ni porque te va a decir algo ni nada por el estilo es decir por un poco de respeto aparte era Francescoli no era yo pero ya cuando vi la barrera y después Pablo que empezó a mirar conociéndolo y digo le va a pegar Pablo y bueno ahí por suerte la verdad que entró donde no yo qué sé donde no no tenía que entrar entró justita ahí y ya después los penales bueno nosotros no teníamos una febar ¿sí? ¿qué dijo Pichón ahí? lo que pasa es que teníamos un golerazo sí claro para mí uno de los mejores después de de Mazurkiewicz que no lo vi Mazurkiewicz lo vi siempre en ¿video? video por lo que dicen leía después para mí era Fernando para mí fue uno de los mejores del Uruguay este y y segundo que teníamos unos grandes pateadores porque después este patearon todos menos Guti que nos reíamos nosotros y dijo él que nadie le tenía fe para patear no sé si nadie tenía fe me afirmé al medio y le rompí el arco estuve sentado acá con nosotros una nota bárbara el Guti que ni él o sea él se tenía una febara pero ninguno de los compañeros pensaron que iba a patear cuando lo nombra no no porque a ver no era porque porque lo que pensaban sino porque en en cinco o en seis jugadores no no entraba el Guti claro es decir no es que no supiera patear ni nada por el estilo porque nunca lo vimos claro obvio habían mejores y siempre casi siempre elegí los mejores sí este y bueno y ahí fue por eso te digo fue el Guti que que este que nadie pensaba de lo que iba a hacer el gol porque él mismo te lo dice y bueno aparte el apoyo condicional todo el mundo con él y y vamos arriba este y después estaba ahí cuando patea el Manteca ya explotó todo cuando cuando se da el penal del Manteca ya sabía que convertía le tenía una fe ciega y acá se acaba no hay posibilidad de que se nos escape esto o no y si el Manteca venía ya un rodado este jugando con con miles de personas jugando también en en boca sí claro eh a ver lo podés cerrar como cualquier otro pero la presión no le iba le iba a caber entonces este obviamente que todo el mundo pensaba que lo iba a hacer y por suerte este lo hizo y y fue una 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 Copa América para mí imborrable y ya este eh me quedaba a jugar un Mundial nada más ¿es una espina eso hoy? sí por muchos problemas que pasó que muchos ya lo saben o al menos este eh lo intuyen yo no fui no estuve convocado eh tuvimos muchos problemas con el con el entrenador entrenadores en esa época fue Púa este y bueno eh sabíamos que Uruguay un Mundial era muy difícil eh ganarlo pero irnos yo al menos particularmente a un Mundial y jugar un Mundial era lo último que me faltaba porque ya había vestido la camiseta de Uruguay había salido campeón de América y bueno jugar un Mundial este que siempre vas cuando vas a un Mundial vas a ganar después bueno pasa lo que pasa o los rivales juegan o tienen mejor equipo vos decías lo de Púa cara a Corea Japón 2002 pero nos toca quedar afuera de Francia también que se va a Pichón y viene a Uchaín y empieza una catarata de técnicos que cambiaron durante la eliminatoria que terminamos muy mal ¿qué faltaba a la selección de Marujo en esa época? creo que lo que faltaba lo inició Tabare cuando vino que era la organización sobre todo la asociación Uruguaya Fútbol cuando uno quiere cuando viste a un país cuando vos viste una camiseta de un país y cuando vos venís de afuera te das cuenta nosotros nos dábamos cuenta de la organización que había acá claro estamos hablando de hace muchísimo tiempo pero que otras selecciones como la Argentina la tenía claro eso marcaba ventaja nos costaba a nosotros organizarnos pero entrenamiento la logística los viajes era todo complicado no había nada acá acá no había complejo complejo porque mucha gente jugando que no se está mirando iban a solanas iban a solanas a entrenar o a la puesta al lago o a la puesta al lago pero en eso no tanto la organización sino la organización de cuando nosotros salíamos de Italia por ejemplo cuando yo estaba jugando en Italia de la organización de Italia acá es decir nosotros salíamos de Italia yo salía de Venecia que jugaba en Vicenza me tenía que hacer unos cuantos kilómetros un coche vos llegara ahí no tenés los pasajes llegara al aeropuerto que ir a cambiarlo sobre los pasajes y no estaban claro no estaban pagos entonces teníamos que pagarlo que no era el hecho de pagarlo porque nosotros podíamos pagarlo en esa instancia pero el hecho que si vos querés algo organizado mínimo que esté el pasaje para venir a jugar vos tenés que estar libre del problema y hay que llegar a ser demostrador y que te decían no están los pasajes claro están pero hay que pagarlo entonces está nosotros decíamos vamos no con Gustavo Méndez decíamos vamos no vamos a pagarlo y eso vos llegabas a sacar alguien te devolvía el dinero y a veces sí a veces no a veces sí a veces no sí incluso a compañeros le han dejado de pagar nunca le pagaron este pero el hecho no era porque la gente cuando a nosotros nos decían nos repatriados que veníamos que esto está lleno plata obviamente no sabía esa gente lo que pasaba y nosotros no intentábamos decirle que pagábamos los pasajes porque pagábamos no era el tema de la organización sí claro porque si si uno viene y no tiene plata para pagar los pasajes no lo paga claro pero era la organización yo al tercer pasaje al tercer convocatoria yo dije que no iba que te llamaron y que pasó lo mismo que los pasajes que llamaste a quien y en aquella época era Raúl Mola llamaste y le digo y también Raúl era el que nos esperaba a veces en el aeropuerto a veces y después era Osvaldo Jiménez y nunca estaba en decir no pero tiene vos yo no voy ya no voy pero no lo vuelvo a repetir no querés dejar de jugar la selección era que era un desorden total vos tenés que que si no lo imponemos nosotros digo que jugamos afuera que esperar para el que juega acá que nosotros estuvimos acá y sabemos como es yo creo que el de afuera tiene más el digamos entre comillas el poder de luchar más por el fútbol uruguayo entonces ese era el motivo de nosotros con Gustavo con Paolo era todos los días una guerra y todos los días una guerra entonces vos no podés jugar el fútbol así y menos en una selección claro si tenemos problema acá en el fútbol normal cotidiano que pasa esto que pasa lo otro en una selección no puede pasar ¿cambió algo con Pasarela en eso? ¿o usted tocó venir dos partidos? cambió poco pero lo que pasa que un argentino en la selección uruguaya ¿era complicado? era complicado ¿qué trato tuviste vos? no, no yo espectacular pero yo tuve diálogos con él en vestuario con Paolo y Gustavo Méndez quisimos organizar un poco más o menos de lo que venía haciendo y bueno yo creo que a veces lo tomó mal lo tomó mal lo tomó mal diciendo de que bueno que nosotros éramos unos caudillos que no sé yo creo que era todo un poco de manija también explicó un poquito Maruja vos Paolo y Méndez querían contarle un poco y organizarlo porque ya sabían todo el caos que era la selección tiene una charla con Pasarela y Pasarela lo toma mal eso y lo toma mal porque nosotros pensamos bueno viene Pasarela tipo de orden campeón del mundo respetado dirigir a Argentina en Francia 98 claro respetado con mil contras que tenía porque sabía que él era argentino bueno sabíamos todo el mundo que era argentino pero estaba en la selección uruguaya no era tan simple no se la íbamos a poner fácil no se la íbamos a poner fácil nosotros no la gente la gente sobre todo la gente porque nosotros jugamos y bueno intentamos hablar con él entonces ya después nos dimos cuenta de que no los caudillos que esto y como que viste no lo ha tomado de buena forma y después él quise imponer cosas que nosotros no queríamos o no estábamos de acuerdo como que en el entrenamiento o que no trataba como de pesado viste entonces a nosotros de pesado no es dificilísimo totalmente entonces no acá se va a hacer lo que yo digo y no pero no es no es tan así nosotros sabíamos que teníamos que ganar si o si entrenar igual 24 horas y nosotros veníamos para eso porque nosotros no ganamos nunca plata con la selección jamás no no y tuvimos incluso cuando los compañeros fueron al Mundial el Mundial 2002 Corea Japón que bueno que después que otra historia que que quisieron donar una plata para creo que fue el Maciel no quiero entrar en muchos detalles porque no sé específicamente bien pero que hicieron donar algunas máquinas de para los niños y todo eso y no se lo dejó por eso te digo que no era que nosotros hacíamos plata con la selección claro nosotros la plata que ganábamos en los premios que eran 10 12 por suerte que nosotros estábamos bien económicamente siempre la donamos siempre eso no lo sabía no lo sabe nadie pero pasa que la interna hoy en día hablar de esto a este me entendés es decir pero lo que yo quiero hacer entender es que de que cuando nosotros en aquella época nos fuimos y veníamos que éramos todos peruanos no era que nosotros no queríamos venir nosotros siempre quisimos venir y aparte como el motivo de nosotros era defender un país en un deporte que claro es decir yo creo que cualquiera creo que cualquiera quiere defender de alguna manera a Uruguay jugando a la bolita igual entonces ese era el motivo de nosotros de los pros y los contras que teníamos nosotros decías la charla que se da con Pasarela que no lo toma mal y que en definitiva después bueno termina marcando él los lineamientos a seguir después que se va llegas púa no te dio la posibilidad ni siquiera te llamó nunca me parece que no puede ser que no me acuerdo pero me llamó dos veces y me parece que no después él decidió de no jugar de no contar conmigo yo ya del año de Pasarela cuando vamos a jugar a Colombia yo estoy en Italia estoy haciendo la pretemporada en Italia me fui dos días a la playa con mi señora y me llama Pitongo y me dice que tengo que venir para la selección a jugar contra Colombia en Colombia y yo ahí en donde dije ¿cómo voy a jugar? recién salgo de la pretemporada que ustedes saben de lo que es una pretemporada en Italia digo ¿voy a jugar una clasificación al mundial en Colombia con Colombia? le digo y usted yo no puedo jugar porque yo sabía las limitaciones mías ¿cómo voy a jugar? que vaya a otro que esté mejor entonces ahí donde yo dije que no venía por ese motivo que después se me criticó sí, claro porque normal igual vine igual vine hablé con Pasarela ¿viniste igual? sí, vine igual vine igual hablé con Pasarela Pasarela me dice que voy a jugar de titular entonces ahí dije yo no entiendo más nada no podés decir nada contame esto porque está bueno venís vos estás en la pretemporada de Italia obviamente no estabas para jugar llegás que la posta de la lago y te reunís con Pasarela pero ahí ahí es que te dice vas a ser titular claro ahí me dice mirá que vas a ser titular y yo le digo ¿con qué voy a jugar al lado? y me dice con Darío Silva yo ya te expliqué por qué no podía jugar porque vengó la pretemporada claro pero si vos querés que yo juegue yo juego digo no vamos a tocar ni una ¿le dijiste eso? claro venís de 20 días a full doble turno claro o triple a veces estás concentrado allá en la montaña y no salías de ahí y veía una pelota en los miércoles claro totalmente diferente y entonces como yo conocía a Nero Darío que había jugado ya tres años conmigo le digo Nero bueno yo juego vamos arriba vamos a ver qué hacemos porque justamente Darío estaba en el Cáñeres claro también estaba en la pretemporada lo mismo claro digo vamos sabíamos que los dos nos dábamos una pelota por perdida nos conocíamos de memoria entonces ya ahí después dije bueno está con él puedo jugar y jugamos fuimos un desastre porque yo después todavía me quitan el primer tiempo te puedo imaginar te cambian el primer tiempo me cambian el primer tiempo y ahí es donde yo le digo dos o tres cosas al vestuario cuando te vas no después al vestuario que lo llamaste aparte y dijiste no te lo dije antes no adelante de todo claro le digo y todavía me quemás porque si un jugador a mí me dice mañana mirá que no puedo jugar por estos motivos no porque no quieras jugar porque estoy lesionado porque vengo de una pretemporada no estoy fino porque no estaba fino claro que haces vos que hace un entrenador y no lo pongo y que te dijo que respuesta tuviste yo cuando yo le dije todo eso no mirá que vas a jugar porque sos el único que podés jugar que yo también te quiero que esto que lo otro pero está todo barro pero como me querés el motivo soy yo porque yo soy el que juego y si yo no estoy fino no estoy bien yo creo que tengo que dejarle el lugar a otro que esté mejor ¿te arrepentías por venir igual? no no me arrepiento de nada ¿no? no ¿qué le faltó a ese equipo? yo por venir a la selección yo vení el motivo era ese lo que pasa que ¿quién decía la verdad? sí, claro o por lo menos lo que uno piensa porque está vistiendo una camiseta de 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 Uruguay si vos capaz que yo vestía la del Vicenza y jugaba igual sí, claro no le iba a decir nada porque ya me conocían igual que el Pegarol fue también con 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 la rodilla media media pero ya me conocen claro saben que si no funciono hay algo atrás que no pudo funcionar sí, claro pero en esa selección que éramos criticados que esto que el otro yo no podía venir a pasar vergüenza sí, claro y más de compañero los compañeros te exigen también sin duda entonces fue ahí el motivo y claro después nos encontramos con Darío y dice sí, la verdad dice porque cada uno dice lo que piensa Darío no dijo nada por ejemplo y está vamos arriba pero yo creo que lo mejor en ese momento para mí y para mis compañeros era que no jugara era que no jugara ni siquiera convocado está está muy bueno la verdad que no lo sabía Marujo ¿fue O'Neill el mejor de esa generación? O'Neill el más chico yo jugué poco con O'Neill pero ahí que estaba con Pasarela en el 2002 siempre se dice que hubiese cambiado la suerte si O'Neill no selecciona en el mundial y O'Neill era terrible jugador para mí era sustituto de Francesco sí a ese nivel y a ese nivel porque yo después incluso lo vi jugar en Italia creo que tenía diferencias abismales en la técnica que tenía en el golpe de pelota era diferente porque hoy un 10 de esos bueno ya los 10 casi no están pero digo como Francesco Libre Cochea O'Neill todo eso hoy están desapareciendo no tienen esa magia ese enganche hoy se juega todo muy muy rápido entonces no sé si era diferente pero sé que era muy importante para el equipo Paco Casal Paco fue para mí uno de los de los representantes hasta el día de hoy este mejor dotado mentalmente lejos sí y fue uno de los inicios míos del futuro mío de futuro después de jugar es decir empezó me agarró en el año 92 cuando yo salgo campeón con Rampla que subimos a la primera y ya ahí después vino Paco Casal fue el inicio de mi vida digamos así deportiva y económicamente ¿seguís con vínculo con él o dejaste de hablar? no hace años que no hablo hace años pero bueno ¿te gustaría hablar con él? sí y si me lo encuentro bien yo no tengo problema con él nunca tuve problema este él es muy difícil de encontrar también nosotros a veces sabemos dónde está pero este él para en Madrid yo voy yo tengo mis hijos en España y este pero no digo si no hay nada si nos encontramos está todo bien y si no bueno para comer un asado no creo que me llame difícil te hago la última ¿qué te dio el fútbol? a mí el fútbol para mí me dio todo este primero profesionalismo de muy chico después porque uno mira yo miraba a mi papá y a mi mamá el sacrificio que hacían este sacrificio porque hemos dejado cosas personales y de familia hasta el día de hoy que eso hay que ser muy fuerte de cabeza para soportarlo hubieron o hay algunos jugadores que sufren lo hemos lo hemos vivido tiempos atrás hasta hace un poquito y yo creo que habría hay que ser muy fuerte por eso te digo mentalmente y hacerse este ver con alguien profesional en ese porque la carrera nuestra si bien estamos bien hoy en día económicamente o como vos llamalo como quiera pero lo que sufre el jugador de fútbol cuando deja de jugar que no sabe hacer otra cosa que eso es muy difícil porque vos tenés después 30 o 40 años más para vivir y eso te lleva a hay veces a la depresión y hay veces a saber decir ¿y ahora qué hago? y a invertir mal y a confiar en que no tenés que confiar en eso fue mi carrera con mis hermanos mi madre hasta el día de hoy mi papá falleció hace 9 años siempre nos culcó eso y la verdad vivimos una vida tranquilo siempre juntos mis hermanos mi madre mi familia mis hijos todo y bueno la vida normal porque vivo en el cerro voy al negocio vengo no salgo de ahí Maruco gracias por venir la verdad que un gustazo y una linda charla tocando todos los temas creo que es lo más importante bueno muchas gracias a ustedes y a la Sorte Maruco Otero acá al ángulo